El representante de Taiwán se impuso ante su adversario chino Tao Mu, asegurando su pase a la tercera ronda. El taiwanés es número uno del ranking mundial junior en tenis y figura entre los principales a conquistar la presea dorada. Hungría se alzó con la medalla de oro en los 800 metros libres con un tiempo de 8 minutos, 27 segundos y 60 décimas, dejando en segundo lugar a la argentina Delfina Pignatielo, quien por su parte consiguió la primera medalla en la historia de la natación olímpica juvenil para su país. Nos esforzamos muchísimo, entrenamos muchísimas horas a la semana, entreno unas 30 horas a la semana, me levanto a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, un mes de concentración, fuera de mis papás, fuera de mis amigos, fuera de mi novio, fuera de toda la gente que quiero. El país asiático se lleva la apreciada medalla dorada en pistola de aire, comprometido en 10 metros masculino. Con esto el equipo hindú suma su cuarta medalla, 2 oro y 2 plata, en este deporte en los Juegos Olímpicos de la Juventud. La representante de Argentina Sol Ordaz consiguió medalla de oro en single junior femenino de remo, en los 500 metros requeridos en la final, en un tiempo de 1 minuto, 43 segundos y 81 décimas, convirtiéndose en la primera campeona olímpica de la delegación local. Por su parte, Suecia logra medalla de plata y Estonia bronce. En la categoría junior hombre, Ucrania se llevó medalla de oro, Bielorrusia plata y Australia bronce. Seguí los Juegos de la Juventud en www.con.org.ni